Para la gente de YouTube que está viendo esto, estamos acá en directo, saluden gente, salude ahí el chat, pero saluden loco dale, me están dejando mal amigo, me están dejando mal, ahí están saludando bien los del chat, y nada, estábamos acá en directo, me empezaron a, enfócate en la puta que me parió, se suscribieron, muchas gracias amigo por esa suscripción, ok, estábamos acá en directo tranquilamente, y los chicos, los del chat, me empezaron a Para criticar, que tengo la pieza desordenada, y yo dije, what the fuck, ustedes nunca tienen la pieza desordenada cuando apenas se levantan, y tienen yo que sé, un colchón así, y las sábanas así, hechas pija, y me dijeron que no, entonces yo le dije, a ver, bueno, pásenme sus habitaciones, y vamos a estar viendo acá en directo, y eso es lo que vamos a hacer ahora, callate, me pone uno en el chat, que hijo de puta, estamos acá, en Discord, en nuestro Discord de suscriptores, pero bueno, nada, vamos a estar acá en el Discord, viendo los setups que me mandaron, va, las habitaciones, no sé No sé cómo se dice bien, porque son más enfocados al, no es muy a, para que me trago, no es muy enfocado a los setups, tipo, no es tan enfocado a los setups, sino más enfocado a las habitaciones en sí, tipo, si se ve el setup mejor todavía, porque si es que tienen el setup en su pieza, no es cierto, porque capaz que no tienen el setup en sus piezas Vamos a empezar, a ver, Z-Taleb me manda esto, está muy bueno, loco, está muy bueno, muy clean, tiene la cama ordenada, hijo de puta, no tiene la compu en su pieza, como parece ser, vamos a ver acá, ok, esto es un setup común y corriente Tiene acá una alfombrilla de no sé qué anime será esto, unos cascos, unos cascos gamer, gamer absoluto, los que usa algún agüero, literalmente los que usa algún agüero Alto micrófono, ahí con su brazo mecánico y todas sus cosas, creo que este es 144 Hz, si no mal recuerdo, creo, que tiene un 144 Hz y acá el helado ahí del afredo, épico Ok, después tenemos acá Tadeo con su gran pieza, Dios santo, amigo, ¿por qué hay cajas de huevo ahí, amigo? ¿Por qué tenía cajas de huevo en la pieza? Bueno, es para insonorizar, seguro Ok, seguro tiene Tadeo acá esto para insonorizar la pieza, épicamente, ey, fuera de joda, las cajas de huevo para insonorizar la pieza están muy buenos Tipo, voy a poner las cajas de huevo así en toda la pared, insonoriza como la mierda, ahí tiene la laptop también, una taza de café arriba de CPU, buen ardo, buen ardo Acá tiene la cama, hecha remil pija, la cartuchera de la escuela, muy bien, muy bien Tadeo, buena pieza Uh, amigo, esta pieza, amigo, esta pieza está muy buena, clean, amigo, mira, tiene un trofeo ahí No, pero, posta, está muy bueno esto, esto parece el Solivan, amigo, el de Monster Inc., parece eso Está muy bueno, posta, el cargador ahí tirado, muy clean, la verdad, ahí la cartuchera, seguro andaba haciendo cosas de la escuela Épico Tengo 14 años y esto me lo armé con el dinero de almuerzo de la escuela, fuá, amigo, de almuerzo de la escuela Vamos a dejar de comer y vamos a gastarlo en la computadora Che, amigo, pedazos de setup, igual está el netbook ahí, el tecladito mecánico, mousepad gamer Este es un, este es como yo, boludo, este es literalmente como yo Apenas se levanta, deja las cosas así y después lo ordena cuando puede Igual tiene la pared chaverga, boludo Muy bien, muy buena habitación, amigo, muy buena habitación No, amigo, la mía, no, amigo, la batería acá No sé si, no sé qué tipo de batería, esta no sé si es la batería electrónica esa Está buen ardo, amigo, mirá todos los funcos que tiene aquí este chabón Acá el setup, todo clean, las botellas de pobre Eso no sé si del vapor, creo que es un vapor este, amigo Eléctrica, electrónica, re niño el chabón Mal, estos monitos acá la bajan Ya, igual capaz que tenés 10 años, si tenés 10 años está bien en los monitos estos, amigo Igual después vale sacarlo a la mierda de los monitos eso Y poner ahí una foto de Naruto gigante Pones un, pegás ahí, pa, un póster de Naruto Y ahí quedás más gamer todavía Y después acá tiene una banda de funcos, amigo, mirá todos los funcos que tiene, qué hijo de puta Está épico, amigo, está épico Está re piola Actualizar Windows, ni en pedo No aparece nada, actualizar Windows, hijo de puta O sí aparece Ah, sí, mira acá aparece ¿Cómo te fijás en eso? Ok, a ver esto Un moment por acá Una casa Uh, amigo, esta acá venía el pajarito duro, amigo La impresora ahí arriba Medio jugado tener la impresora tan arriba Pero está bien, capaz que no tenía lugar acá Acá iban los discos, amigos Acá, esta mesa, este escritorio es re viejo, amigo Porque esto era para poner los discos Tipo, es muy viejo, mal Acá, no sé qué mierda es esto Muchas bolsas Bueno, está cómodo No, amigo, alto setup No lo puedo creer, amigos Amigos, no lo puedo creer Mirá el setup que tiene Ni en pedo te dé este tu setup, boludo Me estás recargando Los nanolets Esto, acá en Argentina Con la importación y la aduana Te sale más caro que todo el setup junto, boludo La píjate No, amigo La almohada de Cars No, soy fan, amigo Soy fan de la almohada de Cars Me doy cuenta nomás porque Hay un coso rojo y tiene unos dientes Y ese coso rojo parece Un auto Pero no, me doy cuenta que es Cars Posta que es Cars Mirá el bautito ahí, amigo Épico, amigo Épica tu pieza La silla ahí Mirá, acá podrías meter la compu O una netbook ahí O no sé Este televisor es clave, amigo Este televisor no se te rompe Ni aunque se te caiga, más o menos Uh, este coso parece robado, hijo de puta Parece una estantería de, no sé De la escuela o algo así Fíjate, tiene cajones ahí Amigo, esto parece de la biblioteca Literal Parece de la biblioteca Acá el Minecraft, bien Ahí, todo conectado Los cables por acá Ahí está la zapatilla Ahí la compu Todo tranca Tiene el mouse y el teclado por ahí Oh, ahí estoy yo, amigo Mirá, te estás tomando un buen mate dulce, amigo Viene ahí, épico ¿Y tenés qué es eso? Son dos gatos, amigo Dame un gato, por favor Te lo pido que me regales uno de esos dos gatos Ah, se le roba el gato al suscriptor, viste Le pido un gato a un suscriptor Y me lo termina dando Sale mal Se muere en la caja Mientras lo envían pedido ya El mate es amargo A mí me gusta amargo y dulce el mate Así que me da igual Ey, esta sí que parece Amigo, esto sí Amigo, esa mesa parece la mesa de la escuela Boludo, dejate de joder Amigo, esa sí Esa mesa sí parece de la escuela Amigo, no, posta Esa mesa se la ha chorido de la escuela El hijo de puta Este sí, boludo Este sí Qué hijo de puta Amigo, cacho setup Mirá, amigo Ahí te ponía ahí A jugar Bien potente Unos pvp Mirá ¿Por qué tenía el microondas Y la silla para ver el microondas, amigo? ¿Qué le pasaba al chabón? Estaba re entretenido La vi en una tienda Y me la compré al toque Épico, amigo Épico el perro, bludo El coso del chabo, amigo Yo tenía uno de estos Cuando lo sacaron en el McDonald's Yo tenía uno de estos Estaban épicos Estaban terriblemente épicos Los muñequitos del chabo El perrito, boludo El perrito está re tranqui Y acá el setup Mirá, mirá todo el setup ahí Todo iluminadito La silla gamer Todo, amigo Setup Ojo este setup Este mousepad, boludo Este mousepad Son re viejos Este tipo de mousepad Uh, el Blue Yeti Está re caro este micrófono ahora Eh, los fondos de pantalla Vaporwave Bien ahí, amigo Bien ahí Recla de los Hulk Sí, amigo Bueno, el teclado ahí El joystick de Play 4 Creo que es el de Play 4 Está bueno Está bueno el setup Y muy clean el escritorio Mirá No tiene nada en el escritorio, chabón A ver este Uh, estos auriculares Están muy buenos, amigo Está bueno No sé si Esto es una tele, ¿no es cierto? No puede ser un monitor tan grande Esto es una tele, boludo Posta, esto es una tele No puede ser un monitor Sí o sí es una tele ¿Cómo que no, boludo? Es una tele increíblemente Mirá lo que son los soportes, boludo Son los cosos que te vienen Los soportes de la tele Mirá, esto Este es de Star Wars, boludo Está épica esta nave Me lo hubiera mostrado mal La nave, boludo Que ahí se ve cortada No la puedo ver bien El mouse Épico Teclado Los auriculares Posta que están muy buenos Me enamoraron El diseño está re fachero No, amigo No Mirá la pieza que tiene este chabón, amigo Alta pieza, mal Terrible Terrible pieza que tiene este tipo Mirá, tiene una silla de X-Racer Ya sé que la del rubio por si acaso